Al menos 16 cubanos han muerto en accidentes de tránsito ocurridos en la isla en los últimos dos meses, tan solo eso. Y la mayoría de ellos son accidentes del transporte masivo en Cuba. Rolando Nápoles tiene más. Hola, Nápoles. ¿Cómo están? Los datos de nuestro reporte son solo una sumatoria que ha hecho este noticiero de los accidentes de tránsito que han sido publicados en la isla, tanto por la prensa oficialista como por ese cubano de a pie que los graba con su teléfono y los publica en las llamadas redes sociales. 16 muertos, unos 270 heridos. Es el saldo de al menos 9 accidentes de tránsito, de ellos 6 del transporte masivo de pasajeros, ocurridos en Cuba solo en los últimos dos meses. Solamente se tuvo que intervenir 4 pacientes, 3 con trauma abdominal cerrado, con hemoperitoneo y una paciente con una fractura de cadera. Y las 4 personas operadas continúan con peligro para la vida. Tienen que meterle aquí por lo menos 30 kilómetros para pie, 30. ¿Tienen que entrar a la 30? Mira, qué horror. ¿Pero para qué le van a poner esto? A la gente no se va tirando. Estos, por ejemplo, son los cadáveres de dos cubanos, atropellados por ómnibus del transporte público el pasado 16 de marzo en La Habana. Ocurrió en menos de una hora de diferencia, y a solo 200 metros uno del otro. Esto siempre tiene garros parqueados ahí. Si tú vienes en bicicleta y viene una guagua a volar, y te ponen el piezo, porque uno está que te va para arriba. Claro. Esta otra imagen, tomada igual con un celular, es la de una señora, atropellada mortalmente también por una guagua del transporte público en La Habana, mientras cubanos detienen los autos para intentar, sin éxito, socorrerla. Se estima que en Cuba ocurren unos 30 accidentes de tránsito por día. Son la quinta causa de muerte en el país. Y aunque su cifra de 6 fallecidos por cada 100.000 habitantes es la menor de América Latina, las muertes por este tipo de accidentes han crecido en los últimos años en la isla. Bueno, Cuba también reportó que en los últimos años este aumento de la cantidad de muertos en accidentes de tránsito ocurrió, curiosamente, en menos incidentes de este tipo. Esto muestra cómo son cada vez más las violaciones del tránsito en la isla. Ahora siguen con más en América Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!